Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y... Y hoy os vamos a traer otro videito del escorpión dorado y esta vez es con Facundo que nos lo habéis recomendado mucho en los comentarios Así que esperamos que os guste Por aquí abajo vamos a dejar nuestro Instagram, recordad que estamos con... Deja de mirar por favor Ya pues ya estoy Os recordamos que estamos viendo muchas publicaciones, muchas fotitos Muchas cosas en las historias Y estamos a puntito de llegar a los mil, iba a decir a los diez mil, macho A los mil, así que si queréis apoyarnos por ahí también, se agradecería mucho Así que vamos con el video Vamos Facundo Facundo Aquí está, Facundo adelante Mi madre es, güey, porque no quiero que nos matemos, güey, tú estás marihuana siempre, güey Pinche subidón al escorpión dorado que le estoy dando, no mames, cabrón No mames, güey, por fin tu pinche canal de mierda de YouTube, por fin, se pinche va a ver, güey Por fin me va a dar de comer, güey Si hay, güey Como te desemplearon en todas partes, ahora ya haces tu tú, güey No, que no, pendejo Nada más saliste en el escorpión dorado y pum, subiste a la pinche fama, güey No, la verdad es que sí es de las cosas más bajas que he hecho, güey, pero no te preocupes, haré cosas peores, ya te enterarás, güey Pero si Facundo tiene mucha gente, ¿no? Tiene casi 4 millones crea su canal A Franco le dijo lo mismo Ya empecé a hacer mi pinche canal y pues ya en un mes tengo 500 mil suscriptores, digo Uy, cálmate, pinche de mierda No, yo tengo un putero más, güey A ver Bueno, ya cuando me invites a tu pinche canal de mierda, güey No sé si te vas a vivir, güey ¿Qué tipo de pinche contenido subes, güey, de mierda, así de cagada? Pues puro pedo cultural, no como tus mamadas Ay, 2 millones tienes Adictos a las drogas para que te adviertan de las mamadas que te andas metiendo, pinche escorpión Ahora quieres educar a lo pinche país, a la pinche juventud, ¿no, güey? Un poco sí, güey, para que no caigan en las mismas pendejadas que caí yo Ya te hago cosas que me divierten Media vida Y pues ya se las doy un poco Hora de pinches drogadictos de mierda Estos sí son drogadictos, chicos, amigos guajateños Son los que le den de quesos Ajá, y también droga Lo meten en el queso Algo así, lo que pasa es que Facundo tenía un programa Y en el programa tenía así como un personaje en el que decía Una señora vendo queso y droga Ah, por eso lo dije Sí, güey, pero pinche cinco videos de la verga, güey Es que no tenía hambre, güey Pero ahora sí ya me dio Ya te dio hambre, güey, ya que te corrían de todas partes Te quitaban tu exclusividad de mierda, güey, ya Los mandé a la chingada yo Nadie me perdió Nadie corre a este cabrón Si se corren es, mira, acá encima de mí, nada más, güey Mira, pinche Mario Bros, mira ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la señorita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De nada, sabrosa Adiós Sabrosa ¿Tú no sos villonímpica? Te da igual, eh Te da igual, eh ¡Televisos! 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 ¡Chinden a su puta madre! ¡Chica, tu madre, te le viso! Esa es mi compa Imagínate que sale en ese momento de la furgoneta y le da ¡Qué hasta! ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, culeros? ¿Qué están grabando aquí? Ahí también ¿Quién es? Él te informa ¿Quién es el barrio? Rafita Valderrama ¿Qué están haciendo? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿Se están grabando? La famosísima Rosa de Guadalupe No, mami No, aceptan algún desempleado así que hayan corrido Facundo viene a por una nueva oportunidad ¿Quién se la da? Me hacen casting Hace trabajitos y todo el pedo ese wey Sí sé llorar wey Sabe llorar, le sale el aire chingón No tiene pelo wey Le sale el aire Pero le sale el peluca Ah, wey Eso ching A ti no te pregunté, pendejo Le dije algo Ya se lo tomó bien Mi sueño entrar a Televisa, ¿verdad, wey? Sí Si quieres te llevo wey Siempre Siempre Para conocer a A finísimas personas como Sergio Sendel Exacto, wey Sergio Sendel sí ha cumplido las fantasías que nadie haya cumplido como cachetearme en mí, wey Te lo dije de Ok, ¿no es? Oye, te lo dije a mi cu**o Mira, mira ¿Ese es? Es ese programa Es ese programa Incompeta Incompeta ¿Qué pensé que había sido así, wey? No, wey No, wey No, porque fue, no fue con la izquierda Ah, pero Fue así de derecha Fue con la derecha Fue con la derecha Fue con la derecha Fue con la derecha Se vienen alcanzando estos weyes Parate a saludar A ver, ¿qué quieres, pendejo? No Bunchi idiota Y ahora seas el digno Nos cerró la ventana como señorita ¿Tú qué? Está verga ese peinado, wey Como de peña nieto Sí, está haciendo bicho camioneta de mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, mira! ¿Escuja? ¡Tíralo, te hago otro! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí puedes, güey? ¿Cómo debo? ¡Ah, güey! Si me salen chorros, cabrón. Pero de Jocoque, ¿no, güey? De todo, güey. Lo que me pidas. Oye, no, ya, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? No, estoy... Estoy haciendo mis videos, este... semanales, para que los veas los jueves en mi canal de YouTube, para que tomes nota, güey. Ajá. De dos, tres cosas que deberías hacer. ¿Cómo se llama? YouTube.com, diagonal, tengo hambre. ¿Cómo es? YouTube.com, diagonal, Facundo, tu padre. ¿En qué? Me tienen llorando. ¿En qué? Facundo TV. No seas pendeja. ¿Cómo Facundo TV? Es la pinche regla básica de un pinche youtuber pendejo. Claro que no es TV, ¿verdad? Pues no, pendejo. Huele a marihuana, ¿no? Ah, es la iglesia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué traza? ¿Cómo estamos? ¿Qué traza? ¿Cómo va todo? ¿Sabes quién es este güey? ¿Cómo estás, culero? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo me dijiste? Es que vale verga. Todavía vale verga. Pero cuando se muera ya lo van a regresar. ¿Qué es el ángel? Yo soy un pinche dios, cabrón. Me la pena. Deja que se muera. Vamos a ver quién es, güey. Soy un dios, cabrón. Deja sabrosa y va a decir. Ay, la huevo. El escorpión me moja. A ver, está. Nomás que está muy quinceañera. Sí, va a decir. No me va a sentir que... No me va a sentir que... No está muy ferradérica. ¿A qué no busca más? Al escorpión. Señorita, si usted tuviera la oportunidad de una noche así de pasión con el señor o con un dios, ¿con quién estaría? Con un dios. Oye, disculpa, tenemos una duda. La señora. ¿Conoces a este güey? ¿Conoces a ese pendejo? A mí sí, a ese güey no. Ah, ya. Gracias, güey. ¿Cómo me llamo? Ahí está, ese pendejo. ¿No saben quién es? Ni en su casa, va. ¿Eres gay? ¿Ves? Ahí está. Buenas. Oye, estamos haciendo un sondeo. ¿Conoces a ese güey? Es que tendrá que ver. ¿A mí? ¿Cómo me llamo? Bueno, gracias. Chido, nos vemos. ¿Eres gay? No, también, ya. ¡Ah, mira! Ahí está, pinche pendejo chido. Buenas. ¿Qué trancha? ¿Quién es más famoso? ¿Ese pendejo o su dios? Yo soy más famoso de ese güey. ¿Y ese güey lo conoces? Ustedes son gays, ¿verdad? Sí, a mí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo son gays? ¿Con ese güey no quieres foto? Sí, quiero todo con él. Mira, te vas a que electrocutar, pendejo. No te agales el cable. Se quiere dar un toque, cabrón. Como tú hace rato, güey. Pito para todos, yo invito. ¿Pito? ¿Pito? ¿Quién es? Tu puta madre, pendejo. Ah, sí, sí. Ahora, tómense fotos, pinches pubertos de mierda. Qué culo. Aquí, para que no se ve ese pendejo. Espera. Oh, ya salió, güey. Ya que estás en el pedo de la independencia, ya que eres libre por primera vez, güey. Dejaste de ser la prostituta de Televisa. Ajá. ¿Qué tal la diferencia hay, güey, de chingarle que no? ¿Sabes que estaba bien chingón? ¿Recibías tu lana mensual? Ah, mira. Sí, güey. Iba cada mes y tómala. Un pinche billetoncio, güey. ¿Y ahora ya no? Y ahora ya no, güey. Ya tengo que mantener a dos casas, güey. ¿Dos casas? Me separé de Televisa y de mi esposa también. Ah, venía en el paquete. Era parte de las prestaciones. Sí, güey. Si me casas ese pendejo, ¿no? ¿Verdad? Que te respete, ¿no? Ah, güey. Ahí está, pendejo. ¿Quién es? ¡Ah, güey! Ahí está, pinche puto. Ya te tinte, cabrón. ¿Quién le puso el cuerno primero? Tu viaja tuvo a ella y a ti. Fue mutuo. Fue acá. A la vez, dijimos... Ah, pero esto ya es verdad. Ya la chingada, no sé. A huevo, a la verga. ¿Eh? ¿Ya estamos chillando? ¿Eh? ¿Ya estamos chillando? Perdón, no nos escuché. Digo que esto ya es de verdad lo de que lo dejó con la mujer y... Pues resumimos que sí. Yo desagundo... Ay, te amo. Ay, chinga a tu madre, pinche puto. Los dos me estaban chillando, güey. Estaba chillando ella. Voy por el nombre de... Tú también te estabas chillando, pero... Pexy. Esa hermosa, mira. Te estaba chillando el culo, güey. Yo también. Qué lástima que no creas en el amor para toda la vida. Ahí te quedas como nuestros apichis bisabuelos. Hasta la muerte. Hasta la chingada, güey. Sí, hasta que se cague la madre. Necesitaba cambiar de modelo. Ya tenía un modelo 76. Ahora ya estoy en el modelo 86. Aparte, no perdiste el tiempo, ¿eh? No, güey. Ya hasta le pones a tus pichis videos con... A mi novia. A huevo. Ay, sí, a huevo. El pinche chaborruco todavía se le para al pendejo. Fue pinche canción así de tus guipiplechos. No parece muy mayor. Y el tía sí que diga, no mames, esta sí me da pena. ¿Cuántos años tendrá? Ah, porque también... ¿3,5,6? Por ahí, por ahí, ¿verdad? No, raperos sí, güey. Esta pinche chingadera, ¿qué? No mames, pinche rolo, güey. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Qué rolo! ¡No lo conozco! ¡Ese es! A ver, lo ponía en su show. Oye, vaya temazo. 공acito, imagacito, reganco, guachuela, gien Schlumanito. Uitriblito. Uno de agua, pao, palo, pero rico es mío. ¡ Mega cúlaros! Y lo que quieres es que le col finger la tienda. Es lo que quieres es que le col finger es otro lápiz. Es lo que quieres es T almondí. Es lo que quieres es que le col finger es otro lápiz. ¿Se la saben o no? No. No, no mames, yo no traigo nada. Lo que sea, un toque. Un huevo de marihuana. ¿Dieron la vuelta? Muchos aburridos. ¿El mejor sitio? Mira, ¿se fue? Hola, buenas tardes, buenos días. Qué ricos jugos. Espérate, pendejo, estoy hablando con la señorita. Con la granita. ¿Quieres una? A huevo. A huevo. ¿Con qué se la va a tragar? Se hace con las manos, con ese pinche marrano. ¡Oh! A ver, ¿qué les excita más? ¿Qué les excita? No me escupas, pendejo. El escorpión dorado, ¿sí o no? Ah, está pendejo. ¿Tú quién dirías? El escorpión, yo diría. Saluda al CCH. Lo sé. Ay, ¿cómo están las del CCH? Ay, cuando cumplan el CCH me avisan. Mirá, qué bárbaro. Más salió es que el Pico una mella. Ay. ¡Hácelo! ¡Uy! ¡Haciendo un beso! Bueno, la carne. La morra de 16 y todo. Y la riatas sin la beso. Buenas tardes, ¿a dónde las llevamos, señoritas? De cabal. No es helador, es solo que así habla. Y viene un poco orden. Oye, disculpa, que si le agarras la riatas... No, no mames, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, güey? Eso dijo, güey. ¡Mi m***a! Completa la frase. Vendo quesos. ¿Y? ¿Ves? Ay, no. Que regresó por cariño. ¿Qué tranza? Ahora sí. Que se enamoró de este güey. Otra vez chingando la madre, güey. No más con la boca llena, pendejo. ¿Quién es el más famoso? ¿El pendejo o el piche dios escorpión dorado? Sí, güey. Lo conocen en su casa. Vamos a gritar todos peluches en el estuche. Una, dos, tres. ¡Peluches en el estuche! ¡Pendejo! ¿Es un cacho reglamentaria? ¿Qué pasó, señorita? Estamos acosando mujeres. ¿Está maloficial? ¿Eso es un dedito? ¿O es para admirarse? No, estamos piropeando. Ah, estamos piropeando. Estamos piropeando, dama. ¿El oficial tienes más chingón? ¿El escorpión dorado o el piche Facundo de mierda? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Me dan un cubo? ¿O un chiquito? No sé, no sé. Un cubo ponía. Qué raro. Cuentas artificiales de la meduna que lo que te lo ha dañado en la puerta. ¡Fajando, puto! ¡Fajando, puto! ¡Fajando, puto! ¡Fajando, puto! ¡Tu ídolo, güey! Vamos a hablarle al pendejo, güey. ¡Luisindio! ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Habla tu ídolo, el Facundo. Oye, güey, ¿por qué eres amigo del pinche escorpión dorado, güey? ¿No te da pena, cabrón? Detrás, estábamos hablando de tu contrato, Luisito. Que si te va a contratar tu jefe Facundo otra vez o no. Cualquiera te podría dar clases con los pinches suscriptores que tienes. ¡No mames, güey! Todo lo que están haciendo los youtubers, Luis y yo hace 15 años. ¡Ay, sí! ¡Clásico ardido de Televiso, pendejo! ¡Ay, sí! Yo soy su padre. Yo les enseñé a todos. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Tiene mentón de ponerse una puta máscara y decir mamadas e insultar banda. ¡No sé, güey! Se llama Jaime Duende, pendejo. ¡No seas pendejo, güey! ¡Tu padre, güey! ¡Ese pinche Jaime Duende! ¡Ese es el hombre de él, ¿no? Donde vea al pinche Jaime Duende de mierda, le rompo su puta madre. ¡Me debo una lana! ¡Te le arrodillas, güey! Nos fuimos con unas putas del pinche Jaime Duende y no pagó el pendejo, güey. Yo tuve que dar todo. ¡Ese güey sí es verga! ¡Es p***! Dice que estaba por aquí el pendejo, güey. Sí, güey. ¿Quieres pasar por él o qué? ¡Va, güey! ¡Cámara, cámara! ¡Háblale! Cámara, date el retorno, güey. No, aquí vive. Me dijeron que aquí vive, güey. Seguro anda de desquacerado, güey. A ver, güey, a ver su chingón. A ver, tócale. Nada más ya no regreses tú, pendejo, por favor. Ahorita va a regresar este p*** idiota. Sí, el humor que tiene. ¡Qué tranza! ¡Súbete, culero! ¿Qué ha te ocupado? ¿Ese quién es? ¿El personaje? ¿El Jaime es el duende? Hay que verla a continuación. Es un gnomo. Soy muy fan de los gnomo. Es un gnomo. Es un gnomo. Es un gnomo. Duende. Duende. Jaime, el duende. ¡Ay, qué bonito! Ah, pues ese también lo ha pedido mucho en los comentarios. A ver qué traerlo. Mejor haber traído este y después traer al duende. El otro. Sí, para ver, para entenderlo. Claro, porque si no... Porque es la continuación. Voy a hacer un rollo. Bueno, gente, espero que les haya gustado nuestro video. Ya saben que si les gustó el video, me gustó, suscríbanse, compártanlo y... ¡Favoritos! Nos podéis poner abajo. Si os ha gustado el video, nos podéis recomendar más si queréis. Y el próximo, si este tiene mucho apoyo, traeremos a Jaime el duende, que también nos lo habéis pedido mucho por ahí abajo. Así que por aquí os vamos a dejar nuestras redes sociales, la de Perdini, la mía y la del canal por aquí. Activa la campanita para que os notifique los vídeos que vamos a ir subiendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!